¡Hola mi gente linda! ¿Cómo están todas muchachas? Yo espero que estén súper bien. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, yo soy Isabel Cristina. Y gente, en el día de hoy vengo con un videíto diferente y es la reseña de los polvos base de Fenty. Aquí están. Mira, yo, estos son los polvos. Ellos vienen en la presentación normal. Todos los productos de Fenty vienen normalmente como esta presentación. Es un empaque siempre muy elegante con este color blanco. Y pues la forma siempre es la forma que tienen casi todos los productos de Fenty. Y es así. Yo ya había usado el producto. Bueno, entonces este es. Miran qué chulo, qué lindo está el empaque. Me parece que es un empaque muy elegante. Aquí abajito viene una esponja que no la tengo porque, como les digo, ya usé el producto. Pero esta esponja yo no la uso. Yo creo que una de mis niñas la ha cogido para jugar porque yo la saqué porque no la considero cómodo para mí usarla. Y pues este es el producto que vamos a estar probando en el día de hoy. Bueno, yo ya lo probé, pero pues quiero hacer la reseña. Y yo estoy usando el 420, que prácticamente es el mismo color de la base. Bueno, muchachas, entonces voy a estar leyendo de la página de Sephora las características del producto. Pero antes de continuar con el video me voy a hidratar los labios porque me los acabo de ver que están un poquito deshidratados. Es normalísimo, mis labios siempre están súper deshidratados, pero no pasa nada. No pasa nada. Estoy usando este Glow Lip Tip de... ¿de dónde es este? Les digo por si tienen curiosidad de saber los productos que estoy usando. Esto es un Lip Glow de Christian Dior y a mí me encanta porque es como un tratamiento. Es un glow, pero es como un tratamiento y me va genial con mis labios resecos. Bueno, no nos salgamos del tema. La página de Sephora dice que es un fondotinta que revoluciona el código de la belleza y que es disponible en una chipria a larga tenida. Este fondotinta Power ofrece una cobertura natural y completa con un acabado natural que también tiene más de 50 tonalidades y combina rapidez. Porque es que está en italiano, entonces estoy como traduciendo. Entonces dice que este producto combina velocidad con perfección y eficacia en la aplicación. Dice que resiste a sudores y lágrimas y piegas. Dice que es una fórmula adaptable con cobertura ligera, completa y fácil. Promete demasiado. Dice que no realza las líneas de expresión y que también los poros los va a minimizar y que no se te van a ver los poros. Prácticamente está ofreciendo, dice que este producto te va a dejar la piel del culito de un bebé. Vamos a ver. Y también dice que reduce el brillo de tu rostro, ¿no? En este caso las que somos de piel grasa. Dice que es portátil, que es muy chic y que también es adapto a la mano. O sea que tú lo puedes llevar sin problema, lo sacas y puedes usarlo y así, ¿no? Como una cosa como muy práctica, ¿no? Entonces, en conclusión lo que promete es practicidad y bueno, vamos a ver qué pasa con este producto. Entonces, yo aquí tengo mi piel preparada con todos, pues, mi rutina de, digamos, de mi skin care de día. Ustedes saben que, yo creo que ya deben de saber, pero pues por si no lo saben, se los voy a decir que para maquillar la piel es fundamental el cuidado de ella antes de maquillarla. Quiero decir que tú uses un tóner, una hidratante y tu bloqueador solar es fundamental, muchachas, que tengamos esto de acuerdo y que no pensemos que el maquillaje nos va a cubrir todas las imperfecciones porque no es cierto. Una piel bien cuidada se va a ver súper bien reflejada con el maquillaje. Si tú no te cuidas el maquillaje, el maquillaje no se va a ver lindo. Bueno, entonces vamos a empezar con el corretor. Aquí, este es mi corretor preferido, son años que uso solo este y yo uso este tono de aquí por si les interesa saber, este es el tono que yo uso. Bien, entonces, yo voy a usar poco corretor, ¿no? Entonces, yo aplico muy poco corretor, digamos muy poco dentro de lo que cabe, porque pues para otras personas no puede ser poco, para mí sí. Una cosa, a mí me gusta mucho esperar un momentico que mi corretor se asiente. Después de un momentico empiezo a, digamos, a difuminar con mi esponjita. Entonces, vamos a empezar a difuminarlo. Bueno, entonces aquí ya hemos aplicado, ahora sí ya como que está mejor. Miren, ahí ya ustedes pueden ver. Una vez me he aplicado mi corretor, voy a hacer contouring. Y este es de Bobbi Brown. Aquí está, aquí está. Yo creo que este es mi tono perfecto para hacer contouring. Ahí ustedes pueden mirar el tono. Entonces, yo no tengo experiencia, pero me voy a lanzar con ustedes y vamos a ver cómo va a salir. Voy a aplicarlo un poquito aquí. Que entre otras cosas, no es que sea muy oscuro este. Aquí. Un poquito aquí. Y un poquito aquí. Yo voy a tomar esta brochita de aquí. Les estoy mostrando la forma de la brochita. Porque realmente, mujeres, esta brochita es una brocha que la compré hace años. Y no sé de dónde la compré, de dónde salió, no sé. Pero yo sinceramente las brochas a veces las compro chinas. Donde yo vea cara o económica una brocha que la necesite y que me guste, yo la compro. Así. Y voy a empezar a hacer esto. Y este de acá lo voy a difuminar hacia atrás. O sea, hacia el nacimiento de mi cabello. Vamos a continuar con el rubor. Así le decimos en Colombia. Y yo voy a estar utilizando siempre uno de Fenty. Este que está aquí. Es este de aquí. Entonces yo cojo en mi dedito. Así, miren. Y voy a aplicármelo en mis manzanitas que las tengo bien pronunciadas. Entonces sonrío un poquito y voy a aplicármelo ahí. Y ahí está. Se ve extraño el rostro así, ¿no? Vamos con el producto estrella. Estos cuando son nuevos tienen una F y una B de la marca aquí. Pero como les digo, ya están usados. Entonces pues no tienen la marca. Y voy a estar tomando esta brocha que me encanta para aplicarme mis polvos. Y voy a empezar a tomar polvo así. Sacudo como Martín nos aconseja que sacudamos siempre nuestras brochas. Y vamos a empezar a toquecitos. A empezar a aplicar nuestro producto. Aquí tengo nuestra aplicación. Primero voy a aplicar esta parte de acá. Y después voy a aplicar esta parte de acá para que veamos la diferencia. Y después voy a aplicar la diferencia. Esta es la parte que acabé de aplicar. Ustedes ahí pueden ver. Prácticamente no es que se vea mucho el contouring que hice. Y también no es que se vea mucho el rubor, ¿no? Se ha como que mezclado todo. Y la cámara no lo rinde, no lo muestra mucho. Porque efectivamente cuando nos maquillamos para cámaras tenemos que como cargar un poquito más el maquillaje. Pero del vivo te puedo decir que es perfecto. O al menos para mi gusto, que no me gusta recargarme el maquillaje, es perfecto. Ustedes ahí pueden ver la diferencia. Ahí está. Con los polvos y sin los polvos. Entonces, vamos a continuar con nuestra aplicación. Para este lado de aquí que siento que como que no me llega. Ahora, voy a usar esta brochita de aquí. ¿Sí ves? Como así en punta. Y esta sí es de Kiko. Este es de Kiko Milano. Yo voy a coger así. Y voy a aplicármelo aquí. Y lo voy a aplicar también acá arriba. Porque sinceramente no sé si me vaya a aplicar sombras. Entonces, sí. Hay que bajar. Mi maestro Martín dice que hay que bajar. Entonces, sí. Bueno, entonces ya me tiré el pestañazo. Ustedes pueden ver ahí. No me las puse hoy tan dramáticas. No sé. Después de las bases, lo que más me apasiona del maquillaje es el iluminador. Es como un rubor. Es como un iluminador en crema. Y con otro, con uno un punto y con el otro difumino. Yo voy a usar este y este. Estos dos. Este y este. Sacudo. Y voy a iluminar. Creo que me apliqué mucho. Pero pues así. No sé cómo se llama esta brocha. Si ustedes saben cómo se llama, escríbanme ahí abajito. Voy a difuminar todo para que todo quede como más integrado. Y miren qué glow. O sea, hello. Ahí está. Me falta el labial. Miren este labial. Mujeres. Entonces, voy a delinearme los labios. Un delineador de Chanel. El color más o menos, pero bueno. Vamos con este nude que, mujeres, me encanta. Perfecto para pieles oscuras. Es el nude. Más perfecto que yo he podido tener para mi tono de piel. El precio de este producto es de 34 euros con 90 centésimos. Y pues a mí me gustó mucho. Me gustó mucho el acabado. Y la practicidad del producto. No tanto para llevarlo en la cartera. Y darte tus retoquecitos cuando no estás en la casa. Sino también para la aplicación. Es práctico. De verdad que el producto me gustó mucho y llenó mis expectativas. Bueno, muchachas. Entonces, vamos a mis conclusiones finales. La página dice que es perfecto para todo tipo de piel. No sé si para pieles secas irá bien. Pero sí, efectivamente, es un acabado glow. Es un acabado luminoso. Es un polvo que no te seca la piel. No te la deja como acartonada. Y efectivamente, a mí por lo menos, no me enseña líneas de expresión. A mí me gustó. Me gusta mucho, digamos, que el concepto del producto. Sí, porque dice que es práctico y fácil de aplicar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Yo espero que esta reseña les haya gustado. O les haya servido para conocer el producto. Déjenme aquí abajito en la cajita de los comentarios qué me faltó por hablar del producto. Qué curiosidades tienen. Qué inquietudes. Qué información me salté o no dije. Déjame todo el chisme. También las invito a que me sigan por mis redes sociales. Por aquí abajito se las voy a dejar. Y quiero darle muchísimas gracias a todas esas chicas que me mandan siempre mensajes privados por Instagram. Me encantan. Ustedes saben que por ahí soy siempre más activa. Aunque sí, no es que publique mucho su Instagram. Pero si ustedes quieren dejarme algún comentario en privado, en Instagram lo pueden hacer. Yo, mi gente linda, les mando un millón de besos. Mi gente hermosa, los quiero muchísimo. Gracias por ver este video. Y nos vemos en el siguiente video. Chao.